Yo creo que hay en el gobierno un deseo de reparar o de ayornar un poco las casas antiguas, un poco para preservar el patrimonio, así que me parece muy bien. Aprovechamos para que visitara la institución, la primera planta, el salón. Durante el recorrido nos acompañó parte de la comisión directiva, profesores y por supuesto el vicegobernador, a quien le agradezco enormemente. Se conoce la problemática de los idiomas y de las instituciones, que generalmente son todas instituciones que trabajan de manera gratuita y adhonoren. La Alianza Francesa es una institución que depende de la provincia de Entre Ríos. Bueno, nosotros somos una institución sin fines de lucro, somos una institución educativa y el objetivo de esta institución es dar la cultura francesa y la cultura argentina a toda la población de Paraná y de Entre Ríos también. Nosotros acá damos francés de primer año, son todos los cursos curriculares hasta sexto y aparte tenemos también otras actividades como coro y el salón de arte. Hay clases de conversación para la gente que viaja, para la gente que tiene que trabajar.